Entonces, todos los componentes subcorticales, vamos a hablar del lóbulo de la insula. Ínsula significa isla, porque parecería una isla dentro de la corteza cerebral, nuestra isla insular. Bien, entonces la insula va a estar ubicada dentro de la insula de Sirius. Para ver la insula necesitamos abrir en la císura de Sirius, que no es fácil. O sea, en una cara lateral no se ve la insula, a menos de que abramos en la císura de Sirius. La insula la observamos muy bien en los cortes coronales, anteriores principalmente, en los cortes horizontales, y en el corte sagital, pero tendría que ser un corte parasagital, no ni medial ni lateral, porque no se vería, sino un poco entre los... En un corte sagital no es fácil ver la insula. Se ve mejor en el corte coronal, y en el corte horizontal. Entonces, básicamente la vamos a ver al interior de la císura de Sirius. Este computador es muy lento, muchachos. Se va a buscar una imagen de la insula, pero... Podemos dibujar, que es la ventaja. Uy, no, este computador está ahora de... Estaba de una lentitud, pero no estaba tan lento. O sea, el mouse tiene un delay como de medio... De un minuto. El mouse y al minuto se mueve. Esto es fácil, ¿no? En pantalla... Todo para cortar la pantalla. Entonces... En un corte coronal... Así vamos a tener la císura de Sirius. ¿Ok? No se vería en el corte coronal. No, no se vería en el corte coronal. No se vería en el corte coronal. No se vería en el corte coronal. ¿En el lateral sí se ve la denula? ¿En el corte coronal? En la vista lateral sí. Y entonces cuando vemos, acá, dentro de la císura, veíamos esta corteza acá. ¿Sí? Esa es la... Aquí estaría los ventrículos laterales, ¿cierto? Acá estaría el tercer ventrículo. Acá estaría el tálamo. Y acá estarían los gallos basales. ¿Ven? Sería corte coronal. Pasar otro desmayo. ¿Sí? Y acá estaría como el hipotálamo. ¿Sí? ¿Dónde está la ínsula? La ínsula estaría... Ío. Ínsula. ¿Sí? Ustedes recuerden que esto básicamente sería... Puede ser o lóbulo parietal, o lóbulo frontal. Es ahí, ahí ya. Depende si es anterior o posterior. ¿Sí? Y si fuera lóbulo... Eh... Parietal en la parte medial. ¿Sí? Eh... Estaría cercano a la percepción de las vísceras. Entonces, la ínsula lo que va a recibir, él recibe... señales... viscerales. No sé si alguien le quiere tomar una fotografía de esto. Y al recibir señales viscerales, pues va a ser muy importante para todo lo que tenga que ver con... Con todas las emociones tienen componentes viscerales. ¿Sí? Por favor envían la fotografía... Nice. A... Entonces, como el asco, como las... Y todo lo que le llaman sentimientos, ¿no? Entonces, por eso... Yo tenía... Sí. Un profesor, hace rato, que era conocido, que era como íntimo amigo de Ginás. ¿Sí? Es el más famoso de eso. El amador de la nacional. Él decía... Este es el lugar de la... De los sentimientos. ¿Sí? Y yo no sé por qué él decía que los sentimientos eran vallenatos. Entonces, decían... Este es como el... Siempre como que eran las clases que él acordaba. ¿No? No. Entonces, la ínsula tiene... Claro, los sentimientos son algo más complejos, pero por lo menos la parte visceral, mariposas desde el estómago, el vacío en el estómago. ¿Sí? Todo esto. Sentirlo, los cambios de presión arterial, de trasa cardíaca, de trasa... Toda esta parte visceral tiene que ver con la ínsula, ¿no? Por lo tanto, con todas las emociones, el amor, el temor, el deseo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Esto sería como el corte... coronal, ¿no? Es un corte horizontal. ¿Sí? Entonces, acá tendríamos como la cintura de Silvio. ¿Sí? Y la ínsula, entonces, estaría por acá. Sería como por esta parte. Esto sería la corte de insula. ¿Sí? Acá estarían los ganglios, los ventrículos laterales. ¿Sí? Acá estarían los ojos. Acá estaría el cerebro, ¿no? Eso es una ínsula. La ínsula. ¿La ínsula? ¿Qué es la ínsula? ¿Qué es la ínsula? ¿La ínsula? ¿La ínsula interocepción? La ínsula interocepción, sí. ¿Y la coordinación de los niños? ¿La ínsula interocepción? Bien. Esa aquí estaría la ínsula. Y esta sería la císura de Silvio. Y acá también esta sería la císura de Silvio. ¿Sí? ¿Ahí está claro? Para que se ubique en los diferentes cortes. Y esa en la vista lateral no se abre. Toca abrir la císura de Silvio. ¿Listo? Bien. Entonces recuerden que la ínsula es una gran porción de corteza. ¿Qué es la císura de Silvio? Ah, ¿qué es la císura de Silvio? ¿Tú vas a tomar? No, ya. ¿O lo pongo en la pantalla de negro? No. Sí, sí. La císura de Silvio. Ah, bueno. Bien. Entonces, tiene que ver con diferentes funciones. Por ejemplo, con la valoración aversiva. Con las respuestas aversivas de la comida o a los olores. Recibe aferencias tanto de cortezas parietales como cortezas olfatorias. Como el tálamo. ¿Sí? Entonces permite rápidamente sentir asco, ¿no? Sí, que llámenos a mi hijo. Además no tengo ningún estudiante aquí llamado. ¿Cómo está bien? Bien. Integración introspectiva, movimientos faciales en alguna medida. Pero el lenguaje. Entonces, esto se va a entender mejor desde este paje que está en el libro, ¿no? En el libro divide la insula en tres funciones. De ver, un componente anterior y un componente posterior. ¿Sí? El componente anterior se divide a su vez en dos. Dorsal y ventral. ¿Sí? Entonces, la insula... Comencemos por el componente anterior. ¿Sí? Entonces yo ya he dicho, los componentes ventrales están más asociados con qué tipo de funciones? No. Afectivas. Entonces, la insula ventral, anterior ventral, tiene que ver más con las emociones aversivas. Y dado que está muy cerquita, si se dan cuenta, de los bulbos olfatorios, la corteza olfatoria primaria tendría que ver con, principalmente, esas respuestas hacia los estímulos nocivos de la comida, de los olores, ¿no? También, como tiene importantes conexiones movimientos con el cíngulo y con la amígdala, que es también entre ellas, pueden activar rápidamente respuestas... ¿Dime? Señales de alarma. Señales de alarma, respuestas de evitación. ¿Sí? Para oír de lo que pueda ser necesario. Entonces, la insula también permite, dado que recibe aferencias intersectivas, sentir lo desagradable del temor. Sentir como que a uno le suda las manos, le late el corazón. O sea, los componentes viscerales, lo que algunos llaman el sentimiento de temor. La parte cualitativa, subjetiva. ¿Sí? También la insula ventral será importante para eso, lo que tú dices. Alarmarse, sudar, todo esto. Alimentarse con el hipotálamo, con la amígdala y con el tallo cerebral, con el núcleo pananá. Lo que ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, diríamos que la insula anterior ventral es el componente afectivo de la insula. Algo interesante es que esto también se extiende al lenguaje, a las metáforas del lenguaje, cuando uno utiliza palabras como asco o desagrado. Y así se extiende a la moralidad y a la cognición social. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve una acción de alguien que le parece desagradable, ¿sí? También uno se alarma, porque además esto es peligroso. Alguien que te puede hacer daño, ¿no? Alguien que hace trampa, alguien que comete fraude o algo así. ¿Sí? Y eso genera asco. O sea, no es literal. O sea, visceralmente, es como si uno estuviera oliendo algo asqueroso. Y cuando se mide y las personas que somatizan, o sea, que vuelven corporizan, mejor no somatizan, sino corporizan el asco social, también se les activa la insula como si estuvieran oliendo pescado o un huevo podrido. ¿Sí? Entonces, vean que no es algo por allá representacional, abstracto, no. Es algo corporal, visceral. ¿Sí? El lenguaje está atado al cuerpo. Y las metáforas están atadas al cuerpo, principalmente las metáforas morales. ¿Sí? Bien. Y cuando uno ve que alguien hace algo prosocial, altruinista, bueno, ¿qué tipo de estructuras creen que se alteren de las que ya hemos visto hoy? ¿Cuáles serán las de lo rico, la de lo apetitivo? El núcleo. El núcleo accumbens, exactamente. Las áreas sectales. El estreado ventral, no sé. Entonces, hay un capítulo, un libro de cognición. ¿Sí? Por ahí está la hoja. ¿No te vas a darlo? Por ahí hay una, hay una, hay un capítulo, un libro de cognición social que se llama la prosocialidad, ah, no, el altruismo. El altruismo sale a chocolate. O sea, hacer cosas buenas es como si es reforzante, dado que activa el estreado ventral. Y por lo tanto, el estreado ventral tiene que ver con el refuerzo, ¿no? Todo el aprendizaje por reforzamiento incluye el núcleo accumbens. Y todo el aprendizaje por castigo incluye la amígdala, la corteza cingulada anterior ventral y la ínsula. Y por lo tanto, también los aprendizajes aversivos con olores aversivos incluyen la ínsula anterior ventral. ¿Cierto? Cosas que ustedes verán en otras materias, ¿no? Están viendo ya aprendizajes, tipos de aprendizajes, cuando dicen a mi teocás, como que la ante. A nivel cognitivo, entonces, ya por el empujo en la memoria y la presión. Entonces, si la ínsula anterior dorsal tiene que ver con el componente cognitivo de la... ¿De esta noticia? Mira, por acá los que han participado. ¿Y esto es el cambio que existe ventral? ¡Wow! ¿Vale? ¿Entendé? Y entonces, la ínsula anterior dorsal es más cognitiva. Se integra más con los núcleos de asociación del tálamo con las cortezas frontales, parietales y temporales. Con todas las tres. Formando todo un circuito de procesamiento cognitivo complejo. Por lo tanto, está más involucrada con procesos cognitivos más complejos como... Lenguaje, memoria, principalmente memoria de trabajo, memoria motora y de procedimientos y principalmente el lenguaje. La producción del lenguaje. ¿O sea que la dislexia? No. Podrían haber casos de dislexia que comprometan la ínsula, no son los prototípicos. Pero se ve más claro en el afasias. Hay afasias por daño insular. ¿Sí? Dime. No tengo una afasia. ¿Tienes una afasia? No, 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 no. Una afasia es una alteración del lenguaje por daños cerebrales. No creo que tengas un daño cerebral adquirido. De pronto, de niña, hay una disfasia, si podría ser. Problemas de tratamiento de para empezar a hablar, confundir las palabras, etc. Ya a la hora de escritura de eso, se hicieron una dislexia. Y hay que ver qué tipo de dislexia, porque hay varios tipos de dislexia. Si se te dificulta, por ejemplo, reproducir palabras con sonidos similares, puede ser involucrada la ínsula. ¿Sí? Que es diferente a cuando se invierten las letras, se pegan. Eso tiene que ver, es más posterior. Tal vez tenga que ver más con la ínsula posterior. Ojo, pero principalmente con el giro angular supramartinal. Y la vía dorsal de... No, la vía ventral del procesamiento occipital. Esa nosotros lo vimos. El área para palabras y el área... Ah, no, no, no. Lo vimos. Lo vamos a ver más adelante. Dime. Ya ahorita te explico. no necesariamente no lo convenzó tiene que ver con el lóbulo parietal y con el lóbulo occipital, ahorita vamos a hablar de eso si es que no lo he hablado listo, entonces está claro la insula, mira acá está el resumen la insula de la anterior ¿sí? lo anterior tendría que ver con estas funciones cognitivas, ¿no? ¿cuál les podría llevar a depresiones, esquizofrenia apacias o problemas de memoria, de trabajo la anterior ventra tendría que ver con la zona emocional ¿sí? y la anterior y la posterior tiene que ver más con la integración del procesamiento interoceptivo, incluyendo audición y visión, como dirigir los estímulos ¿sí? en alguna medida podría estar involucrado con algunas formas de inflexión pero tal vez no con la tura ¿listo? estas son las conexiones cintulares ¿sí? y dado que tiene una amplia conectividad con las áreas relacionadas con la actividad como hipotálamo ¿sí? como el tallo cerebral como el mesencefalo entonces permite sentir el cuerpo por dentro y al recibir señales desde la glóbulo parietal que ahora vamos a ver también tiene el cuerpo por fuera entonces se integra la esterocepción con la interocepción lo que para algunos autores como Antonio Damasio es esencial para la conciencia para la subjetividad para saber quién existe para tener la noción del yo ¿sí? esto se va a integrar con lo que vamos a hablar ahora en el glóbulo parietal del precúlius ¿sí? principalmente en la ínsula posterior bien entonces ahí terminamos ínsula y salimos de nuestra parte subcortical y salimos de subcortical